Música Música Todas las ciento cincuenta, las travesconas de ti Dices que no nos mandan, en la una migración Cuando hay bien sonido en la casa, si no es todo, no es todo Música No existe seguridad, con las traves que tenemos Cosas como se quiera, y así no quiere tener Cosas como se quiera, y así no quiere tener Música